Ya me cansé de estarse oyendo, ya me cansé al filosofar Estoy cansado de esta vida, que es solo puro fastidiar Y ya no quiero estarse oyendo, lo que haya que venir vendrá Y ya no quiero preocuparme, por lo que mañana pasará Simplemente yo quiero ser feliz, divertirme hasta morir Existe el nuevo viento, existe el nuevo viento y así seguiré Existe el nuevo viento, existe el nuevo viento y así moriré Me quito y existiré Nunca me aburriré Existo y existiré Nunca te dejaré Nunca te dejaré Nunca te dejaré